Capítulo 2 La verdad este juego es excelente, la verdad los gráficos que tienes son muy impresionantes Obvio de Rockstar, aquí hay un caballo muerto señores y señores Vamos a ver que dice Era el caballo de John Se escuchan los gritos He's coming from up ahead somewhere I don't think we can go much further than the horses We have to walk from here I grab that shotgun from your horse Who knows what's up ahead Ok Vamos a ver esa escopeta Ok I want to walk from here I want to walk from here I don't think we can go much further than the horses I want to walk from here It's slippery, be careful Are you sure about this? No No It's coming from this way Ok Ok Mierda We're high up here Mierda Shhh Shhh ¿Cómo es que llegó este vato hasta acá? La resistencia Tiene que ir a loco Tiene que ir a velocidad aquí No tenemos mucha resistencia Pero bueno Vamos a ver A ver Cuidado aquí Están muy alto aquí Vamos a cargar pifas Agachémonos Ok Bien Ahora El ciclo de resistencia esta batalla se limitará a la velocidad del viento. ¿Cómo tengo que hacer? Para abrir la posibilidad de presión. Ok. ¿Sabes qué? Esto aumenta nuestra resistencia. Eso suena más cerca ahora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, John! ¡Vamos! 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 ¡John! ¡John! ¿Dónde estás? John, ¿me escuchas? John I'm here Out of the ledge That's John We're coming He's down here Over here Dime, digo John, ¿cómo llegaste hasta acá? That's quite a scratch you got there Aquí, señoras y señores, está John Marston Nuestro protagonista Del primer Red Dead Redemption Y es la misma voz, ¿no? Lo recuerdo Qué padre ¿Qué le pasó? Just yet, cowboy Come on, compadre Well, we can't go back the way we came Let's try this way Ain't you a sorry sign Camp See I told Dutch you weren't the right man for this I'm sure you did Ok, ya tenemos este dato Vámonos Hopefully this will lead us out Let's go Let's go Oh, no You see that on the ridge Parf I'll distract you when you get to the horse Go Draw them off All right, John, come on Let's get you on that horse Let's go The wolves You're not pressured to find the animal You're not pressured to find the attention We're getting you out of here Hey No bring them this way Hey, Becca Bye, Becca Bye, Becca Bye, Becca No hay trabajo, Arthur. Los lobos hicieron y me mordieron. Están pesados... ...que no los puedo... ...como en el otro juego los podías... ...les destazar y les quitabas todo el rumbo. Vamos... ...que el John anda madreado. Los lobos se acercaron. ¡Vamos, entonces! ¡Vamos a volver a los otros! ¡Un invento! No se siente demasiado bien. Estarás bien. Es como un... ...cocionado. ¿Sabes un chico? ...cocionado por un cocionado. Murió. ¡No vas a morir! ¡No todavía! Ya sabemos que no se mueren porque... ...este... ...en el primer juego. Ok, de hecho. Para los que no saben, pero yo creo que todos saben. Pero este juego está... ...está hecho... ...bueno, son como 11. ...es que no se mueren. ¡Vamos de aquí! 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 ¡Vamos! ...Vamos de aquí! ¡Vamos 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 de aquí! ¡Gracias por venir a mi! ¡Vamos! ¡Esta batalla en Blackwater. ¡Y ahora esto! ¡Vamos un tiempo! ¡Y Arthur siempre dice... ...verdad! ¡Nos de nosotros estamos en suerte ahora mismo! ¡Vamos una vez en el agua! ¡Vamos un poco de la agua, ¡Centando perderte el agua! No quiero dejar un camino y volver a la campanita. Sabes, vamos a tener una historia mejor para esa caja. ¿Entonces? Seguir, llorar, llorar... ...que maldito, que la muerte no es suficiente para ti? Vamos a cruzar a la izquierda. Sí, vamos. Vamos a ir muy fuerte y regresamos. No sé cómo decía este, es el setting de este juego. 1899. En el evento de Redemption 1 era 1911. Entonces, esta zona aproximadamente dos años antes de los eventos del primer juego. Hemos llegado. No hay nadie. Necesitamos algo de ayuda aquí. Vamos, ayuda a él. Estás alivado. Estás alivado. Estás alivado. Estás alivado. Cuidado, idiota. Es su pierna. Vamos, nos vamos a dar calma. Gracias, gracias, todos. Esto es un nuevo bajo, incluso por tus manos. Gracias, Arthur. Gracias. ¿Tienes que hay otros malditos que necesitan salvación? No hoy. ¿Tienes que hablamos sobre cómo vamos a salir de esto? Estás hablando con Herr Strauss. Solo es un rascuño. Hemos encontrado salida. Estás restando aquí, en algún antiguo abandono en la ciudad, mientras esperábamos. No es el rango que esperaba. O sea, nada queda más Mision completa, perseguidos por el pasado. Mantén presionado el botón options, para ver los detalles. Resumen de la misión. Mata ahí, o sea, estoy. It's up. Vale, valió Mouser, vamos a la requiere, no me dieron nada, bueno, animoso, registrar el cajón. ¿Qué pasó todo ayer? Entonces, vamos a ver qué hay acá afuera. ¿Qué es esto acá? El caballo. Ahí lo vamos a dejar un ratito. Vamos a platicar a ver si podemos platicar aquí con este camarada. Apretando el paso, apretando el paso. ¿Puedo entrar a tu chosa? Me dices, chicos, porque pensé que lo he gustó la acción. Un par de días en la coja y todos se volvieron a llorar. Aparte de ti, por supuesto. Quieto, Micah. Nunca he visto tantas luchas luchas. Creo que... Creo que los gente se extrañan. Pero cuando me caigo, no quiero nada de la mierda. Cuando te caigo, habrá una partida. Una partida. Probablemente. Es divertido, ¿eh? Claro. No me siento como ser maravillado por los likes de ustedes dos. ¡Para esto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Te tiendas que disparamos a los otros cuando Coamo Driscoll se necesita disparar! ¡Claro! ¿Quieres estar ahí esperando para él que nos encuentre? Todos ustedes. Tenemos que hacer trabajo. ¡Cos de ahí! ¿Te seguro de esto, Dutch? Sí. Los chicos se hace mucho más recién. No estamos niñando en nuestros pasos. Y lo último que necesitamos es que se le acercen por Coamo Driscoll. ¡Vamos! Sé que te odiasas, Dutch. Él está aquí para nosotros. ¡Safo de eso! No, solo te odias. No, nunca te odias, Dutch. Siempre dijiste que la salvación es un lujo que no podemos conseguir. Esto es el camino correcto, Arthur. Llegué esto. Y esto es más que la salvación por negocios hace mucho tiempo. Estaban hablando de trenes y detenadores aquí. Colm siempre tuvo buena información. Vamos. Y piensas que ahora es el momento correcto para hacer un tren. Ahora, tú podrías piensas vivir en maldita y maldita. Estoy demasiado viejo para esa vida. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. ¿Puedes por favor mirar el lugar? Hay O'Driscoll. Vamos a ir a robar un tren. Todo lo que parece. Sí. Dice, seguid el camino del sur-oeste. Están en el campo cerca de algo tarde. Ok. Vamos a encontrar a estos malditos antes de que nos encuentren. Y robar este escorpio de su planeta. Bueno, vamos. Que ese arma ya mi desmadre. De una buena vez. ¿Qué es eso? Tracos, huesos, algunos de ellos. De lo que puedo ver, los únicos que hay aquí son nosotros y ellos. Debería estar así. ¿Estás bien, Ditch? Claro. Escucha, sé que no piensas mucho de mis ideas recientemente, pero este es el correcto. Bien. Sabes que tengo tu vuelta. Me aprendí hace mucho tiempo que te golpeaste a Colmo Driscoll. Espera por él, y las personas que te amabas van a morir. ¿Quién es Annabelle? ¿La muñeca? ¿Quién es Annabelle? ¿La muñeca? Sí, lo he hecho. Y espero que los básteres se estén reunidos de pronto. Esa es la forma de esto. ¡De verdad, boss! ¿Por qué no se odian? Ahí en frente se mira humo. Vamos a cerrar aquí y mirar. Ellos dicen que estaba cerca del río, así que debemos estar cerca. ¡Oh, ahí está! ¡No se odian! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Javier Escuela Javier Escuela ¡Órale! A ver también salió en el otro juego Vamos Pero no puedo No puedo acceder a mis armas Ok, creo que eso lo vamos a ver ¡Oh, mira! ¡Ah, no! Aquí hay uno Ahí hay otro Aquí hay varios Ahí están No creo que eso Sí, ese es él No No creo que es muy feliz No Ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? No ¿Vale? 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 No puedo esperar? Lo mejor es que a algunos de ellos fuera de ahí Y mucho menos divertido robarlo y su escena si nunca se encuentra nada Bien, vamos a pagar a nuestros viejos amigos ¡Vale! No olvides de grabar ese rifle de tu hueso Ok Ok Las armas que no equipes en el arsenal antes de desmontar permanece en el TIGABY Siempre estarán listos los de ahí ¿Tienes, Dutch? ¿Me escuchas? Ok Ya lo agarré No podemos Sí No, solo no estoy seguro si te acuerdas conmigo Arthur Arthur ¿Tienes completamente perdido en mí? Nuestros necesidades ahora son nuestros recursos equipos y un camino de aquí Todo lo demás incluido comb y esperar Ok Hay suficiente de esos tajos que se trata como es Ahora, ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué desesperante que no corra! ¡Corre, vato! ¿Puedo soltar un plomazo a uno o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Eso ya lo sé! ¡Despacio, despacio! ¡Eso está con nosotros! ¡Eso quiere que les meta un plomazo! ¡Gracias! 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 ¡En top de la Tierra! ¡Gracias! 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 ¡Hanlo puesto! ¡Gracias! ¡Buenos llegamos a plomazos! Midו home ¡Pues nos vemos! ¡Gracias! Heads up boys, we got more coming in from the forest God damn Shit, there's a lot of them What do you think Arthur? Can we hold ground here or go after them? I say we do it the bastards Come on man, everyone with me Let's get into that forest and clear them out Let's get into that forest and clear them Let's get into that forest and clear them out Let's get into that forest and clear them 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 Good work boys Now, let's tear this place apart Bill, you go search that wagon there Micah, search that building Arthur, you take that building to the left Ok Alright man, quick Find those detonators, explosives, anything you can Let's go Here This looks good What do you think, Bill? Well looks fine Smells good Come on Did we get everything? Think so, boss Found this on one of them Thank you This is perfect Oh yeah Interesting This is something about the train they was gonna rob Of Mr. Leviticus Cornwall Mount back up Let's keep moving Misión cumplida Not bad for some starving down and outs They can pummel us hard as they like Hablando de hambre, yo tengo hambre That's who we are Outlaws for life, fellas Tengo mucha hambre, creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio Y Bueno Este Continuaremos la historia Más Delante Cable Especially when we rob this train, too Yeah, I guess we'll see about that Oh, indeed we will You know He'll come after us Oh, of course he will Just like all the rest But we're gonna stay a step ahead of them Make sure we always know where they are Before they know where we are We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater That won't happen again All right Dig in, fellas Let's make some ground Hey, you see that fella Must be at the camp Leave him to me All right We're heading back Just bring him back alive He could be used Okay, you got it Yeah Now, come on Yeah We're going to do this guy What the hell is wrong with you? Leave me alone Be hands close Shit No 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 You got me mixed up with someone else Please No 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 sé su nombre. Es Kieran. ¿Qué es Kieran Duffy? Duffy, Kieran Duffy. Bueno, no te voy a mentir. Este es un día realmente malo para ti, Kieran Duffy. ¿Dónde me llevas? En algún lugar que no te vas a mentir. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer conmigo? En algún fan que no te vas a mentir. Así que te recomiendo de salvar tu respiración por gritar. ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Dale un descansito al caballo! ¡No lejos de tu boca, sea tchter! ¡I lo lejos para ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!